La lecciones iniciaron en la UCR y como era de esperarse la Federación de Estudiantes organizó la tradicional Semana de Bienvenida con diferentes actividades, entre ellas conciertos de música nacional. Bueno, el evento es la tradicional Semana de Bienvenida que se realiza en la universidad de todos los inicios de año lectivo. Este viernes 11 de marzo fue el cierre de la Semana de Bienvenida, contó con agrupaciones de gran trayectoria como Cadejo y Evolución y otras ya conocidas en la escena nacional como Cocofunca, Simbiosis y Acacia. Cada banda tocó alrededor de 60 minutos. Bueno, vamos a tocar dos piezas originales y tenemos varios covers pero son como arreglos de la banda, o sea no son el cover igual a que como lo tocan cada autor, sino tiene el toque de Simbiosis también, entonces estos son los planes. Simbiosis subió a la tarima a deleitar a los presentes con su jazz funk. Después de unos minutos de espera fue el turno de Cocofunca, quien encendió a los presentes con los sonidos de Baila Madre Tierra, La Criminal, Funky Calavera, entre otros. Todos con las manos en alto para tomar una foto fueron algunas de las palabras de Javier Arce, vocalista de la agrupación. El público estuvo bastante apuntado y levantó sus manos. La UCF nos queda segundo a casa, o sea, es la cucharada de mamá en el público, ¿me entiendes? No hay otro público como acá, nos tocar aquí es la cosa más hermosa que nos puede tocar hacer. El siguiente a subir al escenario fue Cadejo. El Preti y sus alrededores estaban llenos de seguidores, que corearon con fuerza temas viejitos como Trejo, Duerme en mi piel y El Éxito Sola. Bueno, está muy, muy chido. Creo que esperaba un poco menos de gente y ahora que llegamos está realmente muy, muy matizado. La música continuó y se puso más pesada con los rockeros de Acacia, una banda joven pero que supo inyectar una dosis gradual de energía al público, que con cada pieza se puso más el fútbol. Siempre, siempre salimos con todo, mucha energía e interacción con el público, tirar canciones, bueno, ya las que todos conocen y además por ahí unas nuevas del disco nuevo. Entonces yo creo que va a ser un concierto especialmente hoy muy enérico. De esta manera terminó la semana de bienvenida de la UCR. De esta manera terminó la semana de bienvenida de la UCR.